Bienvenidos amigos a un nuevo video, este día les mostraré como hacer esta hermosa pascua. Lo primero que necesitaremos será fomi brillante de color rojo y cortaremos 10 piezas de 4 x 6 cm. Y bien, ahora que ya tenemos nuestras 10 piezas, vamos a proceder a darles forma de pétalo. Con la primera pieza que cortemos, esa nos va a servir de molde para hacer las siguientes. Una vez tengamos recortados ya todos los pétalos, procederemos a pegar sobre una base de fomi los primeros 5 de esta forma. Con los 5 restantes les haremos un pequeño doblez con silicón y luego procederemos a pegarlos. Los colocaremos de esta forma, para que se vaya formando ya nuestra pascua. Una vez colocados todos los pétalos, procedemos a formar las hojas. Vamos a necesitar 5 hojas. Estas hojas van a estar hechas de fomi brillante, en este caso de color verde claro, pero pueden utilizar también verde oscuro. Bien, ahora que ya tenemos las hojas de la pascua, vamos a proceder a pegar cada una de esta forma. Y por último realizaremos el centro de la pascua, lo haremos con rueditas de fomi brillante de color amarillo. Las calentaremos, en este caso con la plancha, para que tomen una forma esférica. Las colocaremos sobre una base del mismo color de fomi, un poquito más grande, para que tomen una forma de flor. Y culminamos colocándola en el centro de la pascua. Y de esta forma nos quedará nuestra hermosa pascua. Y bien amigos, espero les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo video.